chicos chicos no sé si me están chicos no sé si me pueden escuchar pues de nuevo tengo mi nueva ropa chicos mañana voy a trolear a mi hermana chicos mañana voy a traer llegar a mi hermana paulina y llamada como amygamer voy a trolear a mi hermana amygamer que voy a trolear la que soy peche soy peche si voy voy a hacerme pasar por soy peche pero que voy a trolear a mi hermana que yo soy peche así que voy a creer que yo soy peche y que ella me visita soy peche dame un otro un autógrafo si no se le diga no lo digan a mi hermano ok chao